Salimos el control de tanto alcohol, solo sentí amor, ya no sentía dolor El humo y las luces crearon un ambiente fuera de control Rompió mi reloj, no existía el tiempo, quería bailar y gozar el momento Meneaba su cintura de lado a lado y me tenía asfixiado Tuvimos un momento lleno de placer, esa noche era su hombre y ella mi mujer Quería tenerla desnuda en mi cama hasta el amanecer Desnuda en mi cama, su cara, su boca, su cuerpo sensual, su forma de actuar y su forma de hablar Hicieron que la noche perdiera, su rumbo era fenomenal Ella no se quedaba atrás, meneaba el pa' atrás, dándole duro al trata que suena el trata Pa' abajo, pa' arriba, pa'lante y pa' atrás, el fuego que tú tienes no me puede quemar El sudor de su cuerpo salía en vapor, sentía el calor pero no había sol Se quitó la blusa sin yo darme cuenta, y así está mejor No fuimos de Roma, viviendo el momento con la mano y olvidando el dolor Moviendo cadera, rozando los cuerpos hasta que salga el sol Moviendo cadera, rozando los cuerpos hasta que salga el sol Viviendo el momento con la mano y olvidando el dolor Moviendo cadera, rozando los cuerpos hasta que salga el sol Y eran olas que salían del mar Le pregunté su nombre y su dirección, le pedí disculpas por la interrupción Luego le invité a salir esa noche a bailar mi canción Ella no se quedaba atrás, meneaba el pa' atrás, dándole duro al trata que suena el trata Pa' abajo, pa' arriba, pa'lante y pa' atrás, el fuego que tú tienes no me puede quemar Tuvimos un momento lleno de placer, esa noche era su hombre y ella mi mujer Quería tenerla desnuda en mi cama hasta el amanecer Su cara, su boca, su cuerpo sensual, su forma de actuar y su forma de hablar Hicieron que la noche perdiera su rumbo, era fenomenal Hablo produciendo, I am The Famous My name is The Famous This is crazy, yeah Evita, D.D. Mi merito J.S. Jamfet Blu-ray El chamaquito del club Mi hermanito Wanda Julio Blu-ray Mi amorcito escale Mi amorcito escale Bienvenido de Famous Pero suenan bien ustedes, El Famoso, ¿verdad? El dominicano, así es. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué placer que to' con nosotros. Muchísimas gracias. En primer lugar, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Eh... y encantado. Vamos a hablar un poquito de tu propuesta que estás presentando presentando ante el público. ¿Qué tiempo ya tiene preparándote para esto? Porque suena muy bien, la verdad. Empecé a temprana edad, pero ya de manera profesional fue alrededor como de los 17. Ese tema que canté hace un momento, un electrolatino. ¿Lo escribes también? Sí, sí, compongo. Y también, si no me pego como artista, quiero por lo menos buscarme como compositor. Y sobre todo con letras limpias que la gente pueda, los niños también consumir, eso es importante. Claro, claro. ¿Planes que tiene luego de estar esto en el entretenimiento? ¿Cuáles son los planes ya de tu producción? Cuéntanos. Aparte del tema de Giyo, el siguiente tema que se llama Guagua Vieja, no lo tomen a mal por el título. Es un tema que es de promoción y sé que le gustará a todos porque tiene el ritmo dembow. Y no porque sea dembow, porque demigra mucho el dembow. Pero en realidad el dembow no es malo, porque el dembow solo es el ritmo. ¿Cómo la gente puede encontrarte en las redes para que el público vea un poquito más de lo que está haciendo? En Instagram me pueden encontrar como I am the famous y en Facebook como the famous. Y los números de contrataciones son 809-618-8534 y 809-678-3970. Pero bien, se desenvuelve bien. Un saludo a mi gente de Sánchez. Sánchez, Samana, en la casa. Un abrazo de allí. También nuestro compañero Brian Jovell. Así que a todos tenemos muchísimo talento allí. Sé que nos están viendo allí en Sánchez, Samana, toda la gente. Gracias por siempre estar en sintonía. Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Seguimos? ¿Con qué seguimos? Con Guagua Vieja Rompe. Bueno, el famoso sigue aquí. De extremo a extremo. Yo no voy a negar que quería mangarte, pero te cotizaste y voy a soltarte. Tú no estás tan buena para rogarte tanto y para no ofenderte voy a seguir cantando. Le de Guagua Vieja que me voy con la siguiente. Le de Guagua Vieja que me voy con la siguiente. Con la siguiente tipa que se me cruce al frente. Le de Guagua Vieja que me voy con la siguiente. Le de Guagua Vieja que me voy con la siguiente. Le de Guagua Vieja que me voy con la siguiente. Contigo yo no mango y me he visto en accidente. Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Tú pensaste cuando te negaste A manga conmigo que iba a volver a rogarte Pero te pasaste, mami te pasaste No soy perro faldero pa' vivir todo el tiempo atrás de usted Así que ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Con la siguiente tipa que se me cruza el frente Verdad que tú estás buena, no lo voy a negar Pero yo también estoy buena y quise un poquito más Ya, ya yo contigo no quiero mangar Los pana me dio en luz que tú eras una de esas cartas Entonces conmigo privando en cotizar Vas pa' allá, mentiana, mentiana Y digo la 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 Ahora eres tú que estás por mí, pero no se te va a dar Y digo la 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 Es verdad que tú estás buena, pero Yo no voy a negar que quería mangarte Pero te cotizaste y voy a soltarte Tú no estás tan buena pa' rogarte tanto Y pa' no ofenderte voy a seguir cantando La 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 Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Con la siguiente tipa que se me cruza el frente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Ruedes guagua vieja que me voy con la siguiente Pensando que yo era un loco y te guayaste Y es verdad que tú estás sola Pero déjame explícate Que tu fecha se venció y tú te pasaste Y es verdad que tú estás sola Pero déjame explícate Que tu fecha se venció y hay que botarte Y digo la 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 Ahora eres tú que estás por mí Pero no se te va a dar Y digo la 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 Y es verdad que tú estás buena pero Yo no voy a negar que quería mangarte Pero te cotizaste y voy a soltarte Tú no estás tan buena Pa' rogarte tanto Pa' no ofenderte voy a seguir cantando La 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 Tres de guagua vieja que me voy con la siguiente Tres de guagua vieja que me voy con la siguiente Con la siguiente tipa que se me cruce el frente Tres de guagua vieja Tres de guagua vieja que me voy con la siguiente tipa que se me cruce el frente a la 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 Gracias.